Antes de comenzar la clase me gustaría recordarles que mi libro ya está a la venta en bioquímica de pastor.com Ingresan allí, le dan a la sección que dice librería Y una vez que estén dentro van a encontrar el libro en dos modalidades Modalidad ebook y en físico Hacemos envíos gratuitos si te encuentras en Estados Unidos Y si te encuentras en Latinoamérica también hacemos envíos Allí pueden ver entonces que tenemos el ebook Se envía por email porque es un formato PDF Aquí también pueden ver todo el contenido programático del libro Ya está a la venta así que pueden apoyar al canal Y también apoyarse ustedes con las clases de bioquímica comprando el libro de bioquímica de pastor ¿Cuáles son los compuestos de alta energía en todo el cuerpo humano? Los compuestos de alta energía, todos estos compuestos van a ser todos compuestos de alta energía Todos Pero a su vez dentro de los compuestos de alta energía Si los comparamos con otras cosas Los vamos a dividir en de baja energía De mediana energía que solo es el ATP Y de alta energía que van a ser esos que están allí A grosso modo tenemos el adenosine monofosfato Que si le agregamos un fosfato más Nos da adenosine difosfato Y si le agregamos un fosfato más Tenemos el famoso ATP Entonces tú dirías Oye pastor yo hubiese pensado que el ATP era la molécula de más energía en todo el cuerpo Yo estoy viendo por aquí al fosfonolpirubato que es el que da más energía Ah por cierto mientras más negativo sea evidentemente más energía da ¿Por qué es negativo? Porque la energía ya viene comprometida La energía ya está comprometida con el sistema Si yo utilizo una molécula de fosfonolpirubato que me genera menos 15 kilocalorías sobre mol Entonces yo ese motivo es que yo quiero usar 15 energía Y si necesitara 30 usaría dos moléculas de fosfonolpirubato Bueno a grosso modo entonces el AMP y el ADP La glucosa 1 fosfato, la fructosa 6 fosfato, la glucosa 6 fosfato y el glicerol 3 fosfato Van a ser parte de la glucólisis Todos ellos van a estar involucrados en la glucólisis Y también en el proceso de glucogénesis Cuando quiero formar glucógeno La glucogénesis no es para formar glucosa Es para formar glucógeno Entonces yo voy a tener un proceso en el cual siempre voy a empezar con glucosa 6 fosfato Que puede pasar a glucosa 1 fosfato Puedo tener el glicerol 3 fosfato Que va a ser parte de la lanzadera de glicerol 3 fosfato Y también un intermediario de la glucólisis Entonces básicamente todos estos compuestos Salvo por el AMP y el ADP Van a ser parte de la glucólisis Es decir, glucosa 1 fosfato, fructosa 6 fosfato Glucosa 6 fosfato Y glicerol 3 fosfato ¿Qué es el pirofosfato? El pirofosfato van a ser dos grupos fosfatos juntos De manera que si yo a este ATP le quito estos dos grupos fosfatos Estos dos grupos fosfatos es lo que es pirofosfato En cuanto a los compuestos de alta energía Tenemos la creatina fosfato Que se encuentra en el músculo Una forma de generar energía de manera inmediata Tenemos el succinelco A Que es parte del ciclo de Krebs Tenemos el 1,3 difosfoglicerato También parte de la glucólisis Tenemos el carbamil fosfato Que es parte del ciclo de la urea Y tenemos el fosfeno, el piruvato Que es el penúltimo sustrato de la glucólisis Así que mayoritariamente Todos estos compuestos van a estar relacionados con la glucólisis A excepción de estas tres moléculas Que son, bueno, prácticamente ¿Para qué sirve el AMP, Pastor? Para poder formar ADP ¿Y para qué sirve el ADP, Pastor? Para poder formar el ATP ¿Y para qué sirve el ATP? Para apagar todo en el cuerpo Para hacer todos los procesos energéticos Que sean termodinámicamente desfavorables Entonces todo esto va a estar glucólisis Glucólisis, glucólisis También van a estar en glucogénesis algunos La glucogénesis no tiene fosfeno al piruvato Ciclo de la urea Y este es del ciclo de Krebs Y esto va a estar en el músculo La creatina fosfato Es parte del músculo Por eso hay alguna gente que hace ejercicios Y compran la creatina La compran deshidratada La preparan en un vaso y se la beben Porque esto les va a dar energía Para ellos poder fácilmente Ejercer más energía Cuando vayan a tener un mayor Eso se llama performance Tener un mayor performance en el ejercicio La creatina va a tener funciones anabólicas Va a tener funciones anabólicas Porque la creatina te va a ayudar a generar ATP Eso va a ser la creatina fosfato Que de hecho cuando la creatina fosfato Cuando yo a la creatina fosfato La degrado Genero a la creatinina Que es un producto de desecho Que me permite medir la función renal Ojo con eso Creatina fosfato genera ATP Pero cuando ya la creatina está Todo en el cuerpo hay que recambiarlo Todas las biomoléculas se recambian Cuando quiero cambiar la creatina fosfato La desecho Y la voy a desechar en forma de creatinina La creatina fosfato Es una forma de generar ATP inmediato en el cuerpo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!